El presidente electo Andrés Manuel López Obrador exigió a los consejeros, legisladores electos y funcionarios de Morena no encaramarse en el poder ni abrir la puerta a las lacras políticas que destruyen al partido. El presidente electo de México fue tajante al señalar de que no vamos a decepcionar a nadie como ha sucedido con movimientos que han creado grandes expectativas y se han desvanecido. Subrayó que ahora sí va el cambio a fondo y el gobierno surgido de Morena dedicará toda su atención en implementar un auténtico Estado democrático de derecho en acabar con la corrupción además de la impunidad. Expuso que el presupuesto de Egresos de la Federación debe garantizar la austeridad del gobierno para liberar fondos para los objetivos de su administración. Reconoció que él junto con sus seguidores sienten que la victoria es todavía un sueño.